Parece un cómic en movimiento, y es que esa era la idea. El estudio español Undercoders quería que su nuevo proyecto fuese una mezcla nunca vista en un videojuego. Aventura al más puro estilo de Indiana Jones, con bucles temporales y con una estética de cómic franco-belca. Así comienza esta historia de una casa de tesoros al margen de la ley. Buscamos un poco, haciendo un poco de brainstorming, algunas de las estéticas que no están muy explotadas. Y decimos, ostras, sí que se utiliza mucho el pixel art, se utiliza mucho diferentes estéticas de 3D. Pero realmente la estética de cómic europeo no está muy explotada y es algo que nosotros hemos consumido muchísimo de pequeño. Las aventuras de Tintín, Spirou, Asterix... Toda la estética del juego va condicionada por ese estilo 2D, ese estilo como muy marcado por la línea. Y se ve en todo momento como andar por encima de un dibujo. Un viaje a Santorini en el Maregeo fue el origen de este Treasures of the Aegean. A partir de ahí, la civilización minoica y la mitología griega hicieron el resto. El trazo de Gerarca Vestani ha dado vida a esta carrera contra el tiempo. Muchas veces en arte se dice que la forma es el contenido, o sea que la forma lo es todo. Confluye el trabajo de dibujante de cómics con el trabajo de artista de videojuego. Los armoniza y era una oportunidad realmente genial. Un videojuego en continuo movimiento. Mary Taylor recorre a toda pastilla los rincones de la isla para desvelar el misterio que la tiene atrapada en aquel lugar. Y debe conseguirlo antes de que el volcán colapse. De lo contrario, todo vuelve a empezar. Hablábamos de volar por el escenario. No en el sentido literal, sino que te pudieras desplazar de un punto a otro como fluyendo completamente por los diferentes entornos que habíamos creado. Tú tienes unos objetivos que se tienen que cumplir antes de que la isla se vuelva a hundir, pero a la vez sabes que juegas con el bucle temporal y puedes volverlo a hacer otra vez. Con lo cual puedes jugar a dos tiempos. Que fuera puramente enfocado en la velocidad, en tú crear una comunicación con el escenario, aprendértelo, explorarlo. Tiene un elemento de habilidad porque el juego tiene mucho parkour, ¿vale? Y sobre todo gestionar mucho el tiempo si quieres conseguirlo todo, todos los tesoros y tal. Pero yo creo que se valora mucho la exploración. Sin tiros ni peleas, el jugador o jugadora debe echar mano de su habilidad y capacidad de deducción para descifrar el gran puzle que se esconde en esta isla. Con una dificultad añadida, cada vez que se resetea el tiempo, los objetos cambian de sitio. En realidad hay tres líneas temporales. Hay la línea temporal del rey Minos, de la época minoica y todo lo que pasó, lo que sucedió en aquella línea temporal. Después tienes la segunda línea temporal, que es el pasado de los protagonistas. Y después está la línea temporal del presente. Al final, si te lo paras a pensar, el juego pasa en un bucle solo. Lo tienes que resolver en un solo bucle y los demás utilizarlos para ir aprendiendo. Pero una vez que sabes dónde está cada cosa y te conoces el mapa de mano ya directamente, te lo puedes pasar en uno o dos loops. Puedes ir muy rápido. Para este pequeño estudio, Treasures of the Aegean representa su proyecto más ambicioso e innovador. Una invitación a explorar un rincón milenario mientras desafiamos el paso del tiempo a ritmo de parkour y viñetas. El Egeo nos espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!